Hola, hace poco corté un pantalón para convertirlo en un short, entonces tengo aquí esto que serían como las botas del pantalón y voy a hacer un corset, bueno para comenzar voy a hacer primero el molde, lo que van a ser las copas, ya ustedes saben como hago este molde porque pues lo he hecho varias veces, entonces tomo una hoja o un pedazo de papel y voy a cortarlo así de esta forma aquí la hoja está doblando dos partes, yo lo que hago es que voy calculando entonces aquí ya hice los cortes al abrirlo debe verse así con esta formita y pues la idea es que al juntar esta parte así se forme una copa y pues ya ustedes la van ajustando sobre el busto, lo colocan, colocan este molde y van ajustando más o menos que tanto necesitan cortar o si necesitan añadir más papel y pues la idea es que vayan mirando a ver hasta que ya se haya ajustado al busto y aquí ya estoy colocando el molde sobre la tela, entonces voy a comenzar a cortar, aquí esto, tengo dos pedazos de tela juntos entonces pues ya al momento de quitar el molde pues van a quedar las dos copas, así como están viendo y aquí voy a cortar esta parte y esa parte, esta la voy a usar para hacer el resto de la blusa o bueno del corset como ven aquí ya tengo estas dos piezas así entonces voy a juntarlas aquí por en medio y voy a coser aquí en esta parte para poder cerrarlas y pues que ya al momento de abrirlas quede la copa terminada esa es una forma fácil y pues me parece que es una buena manera de aprovechar esas partecitas de la ropa que a veces uno corta o que necesita quitarle tela, pues bueno, puede uno aprovecharla así de esta manera entonces ahora aquí ya tengo lo que va a ser la parte de adelante del corset entonces como ven estaba cortada un poco en diagonal y vamos a colocar así con la tela doblada colocamos una de las copas y vamos a cortar alrededor de ella también como pueden ver aproveché algunas costuras que ya tenía originalmente el pantalón que me parece que le van a dar un detalle bien bonito al corset ya cuando esté listo y luego de haber cortado así vamos a acomodar las copas aquí en esta parte así con los derechos juntos y vamos a comenzar a coser, yo comienzo aquí por en medio y subo, es decir voy volteando así la copa y luego hago lo mismo pero el otro lado y hago lo mismo con la otra copa y así es como se ve ya la parte de adelante terminada, miren que aprovechamos esas costuras que tenía el pantalón para la parte de atrás ya le hice un doblez aquí en esta partecita esto de en medio lo voy a cortar pero antes de cortarlo voy a juntar los bordes o bueno los costados de la parte de adelante con la parte de atrás, así es como quedó y luego ahí sí corté luego hice una tira más o menos larga y esta tira luego la voy a cortar en varios pedacitos de 6 centímetros de largo cada uno para poder cerrar el corset en la parte de la espalda, es decir voy a hacer unos pequeños aros con esta tira y esto, bueno el corset me quedó un poquito largo entonces sobre el maniquí se ven algunas arrugas pero pues ya puesto sobre una persona ya se ve diferente, se ve mejor y listo, así entonces lo que voy a hacer es colocar esos aritos así a lo largo de toda esta parte y ya al final lo cerré con una cintica, así es como se ve el corset ya terminado miren que tienen varios detalles que originalmente tenía el pantalón y algunos pues que hicimos y ya eso es todo, muchas gracias por haber visto el video y chao